Un extraero lloraba y no se quería ir Un extraero lloraba y no se quería ir Un extraero lloraba y no se quería ir No se quería ir, quería nacer de nuevo y bautizarse en Zahí Querían nacer de nuevo y bautizarse en Zahí Y bautizarse en Zahí Y aprender a Sevillanas como se cantan así Y en la feria de Sevilla Y en la feria de Sevilla